Eres un veneno Candela, que te den candela Veneno, que eres un veneno Cobarde, que has sido un cobarde Porque es que yo aguante tu madre Que tus errores han tocado Te he hecho el daño que me has hecho Lo vas a pagar Y solo dices, ya me arrepiento No volveré a hacerlo Ay, 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 por favor Que las palabras se las lleva el viento Y en este momento no estoy para hablar Que esta ley que te sirva de escarmiento Para dar un vuelvo a tu forma de amar Y cuantas veces a mi amor faltaste Y en otros brazos se te derramó Has desatado el infierno de mi corazón Candela, que te den candela Veneno, que eres un veneno Cobarde, que has sido un cobarde Porque así te aguante tu madre Candela, que te den candela Veneno, que eres un veneno Cobarde, que has sido un cobarde Porque así te aguante tu madre Que mis detalles no han tenido precio Y el valor que tengo no supiste ver Recoge llanto de canalla herido Y ese mal fingido Anda y llévatelo Y esa mujer que piensa que la quieres Dile que se acuerde de esta situación Que el hombre pega, camina y tropieza Con la misma piedra Esa es su condición Termine fuerza que no te...